ok en grabación un día más aquí en vamos a realizar porque queda todo bien bonito tales of fantasy capítulo anterior yo traje este juego y lo traje en inglés creo no me acuerdo juego demasiado juego gente lo que yo les quería mostrar es unos par de trucos y si ok en esta parte del juego antes de que se destruya la ciudad es decir antes de cazar al jabalí nos conviene no ahora sí por aquí hay un sitio donde podemos levelear fácilmente los niveles y lo podemos hacer muy fácil la verdad primero que da aquí hay una casa que seguramente sea más importante adelante pero de momento no nos sirviera luego tenemos no pasa nada ha sido que lo tenía automática no me acordaba eso de todas formas he farmeado bastante lo más recomendable es que una vez lleguen al nivel 4 de personaje vengan a esta cueva que está aquí aquí van a llegar a obtener hasta 30 de experiencia en o no a ver aquí los enemigos son bastante fuertes pero aparte vienen en mucha cantidad así que puedes farmear bastante bien aquí he hecho nueve de experiencia y 24 euros esta es una parte del juego donde vamos a entrar en otro momento hemos regalado la refería a esta zona y farmear a ver si sale el enemigo son estos los enemigos o era otro no me acuerdo ahora a ver si lo mata o qué bien a ver cuánto de experiencia este por ejemplo 14 de experiencia lo máximo que se puede conseguir en esta cueva son 20 igual es útil venir aquí ya después de eso también hay no sé si había un objeto importante aquí sólo sé que había que matar a este tipo y quita bastante de vida a este le conviene venir ya como yo nivel 7 porque encima aparecen más y más enemigos continuamente esto eliminado ahora mismo no se dan no se dan no se ve pero el arquero está disparando a un zombi que está viniendo desde la espalda recordamos que lo puse en automático hasta que lo mate ahora ya tardaba 13 experiencias 70 euros lo más rico más que nada es este sitio es bueno para formar un montón de dinero más que experiencia pero es el de momento el mejor sitio se ha encontrado perla mixta para que haga servir la perla mixta y objetos por medio del señor que recupera el tremendo siendo el máximo de pesca a que da 30 por ciento en todo bueno eso es una cosa esa cueva está ahí abajo y ahora hay otra cura más arriba bueno esta parte ya la vamos a adelantar también sentido tres tres experiencias eso luego podemos venir a esta cueva que aquí no hay objetos hay enemigos más que nada a ver si sale un combate el enemigo que te da muchísima experiencia aquí son unos búhos voladores pero tienen ojos rojos bien a ver también te sale muy seguido tres de estos tipos que ya son una experiencia va bien la verdad a ver si me sale y aquí hay otra entrada no me tocó no salió todavía oh ahí está esos son esos dan mucha experiencia pero también quitan mucha vida más que nada el espadachín no a Kliex le sacan sí cincuenta y tantos de vida por cada golpe por eso hay que venir y en esta hay que venir con bastante bastante nivel la verdad para que no te maten 25 de experiencia eso ya es bastante porque no hay mucho límite de experiencia en el momento pero como es la primer fase de la historia con 25 de experiencia ya subes la mitad de todo comienzo en nivel 8 y solo me costaría 200 300 puntos de experiencia puede decir porque ya agarre varias varias casas 600 o 300 puntos voy a subir a nivel 9 bastante fácil la verdad sería bueno eso sería todo lo que les quiero mostrar de trucos para la experiencia a nivel básico yo con nivel 8 yo me siento más que preparado vine a este tipo con más de 4000 de dinero me quedé con poco y nada y estoy ordenar por más nuevo estoy todo lleno de objetos panacea perla naranja queso pollo perla de fresa ternera perla mixta la manzana estoy lleno de objetos la verdad y tengo las mejores armas disponibles de momento lo que tengo que hacer ahora es ir es que aquí no aparece el mapa bueno la cuestión es todo aquí hacia allá y llegar a una ciudad bien 15 aquí hay que venir con muchos objetos para curarse la vida porque en esta parte de la historia el arquero se queda en la ciudad para enterrar a su hogar a la gente que terminó muerta en la ciudad que el mejor que es tan simple y hay que tirar Son inevitables. Lo peor que te puede pasar es que te agarren enemigos de un lado y de otro. Porque te ataca uno, después te ataca el otro. Y no te da tiempo a que tú mismo ataques. También no sé usar bien los ataques especiales. Una subida de nivel. Obviamente, estando solo. ¿Y esto? Perla de naranja. Acorda de esto, pomo de vida. Vete a saber qué es eso. Bien. Bueno, a lo que iba. Yo, el sitio donde tengo que ir, está puesto en el mapa. ¿No hay una forma de ser más grande el mapa? No, creo que no. Bueno, la ciudad de abajo es la ciudad destruida antigua nuestra. Ahora tenemos que venir a esta ciudad de acá. Y probar suerte. Me haría falta mejores armas. Pero, bueno. ¿Qué se va a hacer? Tengo lo que puedo tener. Y mejores piezas de armadura me harían falta también. Ok. Historia. Estoy seguro de que la casa de mi tío está al noreste. A ver, ¿qué venden? No tengo mucho dinero. Solo quiero saber qué venden. Ok. Ah, no es que venden solo armas. Venden todo un poco. Equipo. No, eso no. No, espera. A ver. Escudo, cabeza, brazos y los objetos. Me falta un montón de cosas. Comprar. Tengo 300 euros. No es mucho. Espada larga. No. Ok. Esto que. Ok. So. Ok, ok. Me quedo con la copia de cuánto es. Ah, es esta arma, de hecho. Una copia minuta. Lo mejor sería comprar un escudo. Ok, esto no puedo ponerme seguramente. Bueno, algo es algo. Escudo de madera. No, pero. Bueno. No me la puedo poner. No puedo. Si tengo que vender algo. A ver, pongo de vida. Resista aliado. Ese fue, no. No. Wow, no tengo nada para vender. Bueno, me hace falta 300 que. Equipo. Ah, se lo equipó automáticamente. Bien. Bien. Bueno. Bien. Bueno. ¿Por qué no os sentáis y disfrutáis del espectáculo? Me alegrará mucho tener a este público. ¿Sospechos? Ok. Si te va a dormir. No. No. Vaya. No. No, no, no. Siempre los personajes, los NPCs, están en el camino de todo. No me habla esta. Me encantaría que esto no se acabase nunca. Me ayudo porque la mujer no me hablaba. Sospechados. Debo tener cuidado de no quemarme con el sol. Exactamente, yo me pregunto lo mismo. Ay, no, con ella no. Ya hablé con ella. Vamos a ver al maravillista. Imagino que por aquí me voy. Uy, fue. ¿Venden comida también aquí? Para revivir no cuesta tanto. ¿Y a ti quién es? Disculpa. ¿Sabes cómo llegar al pueblo de Totus? Tengo que ver al Capitán Miguel. Antes era el Capitán de la Orden Independiente de los Caballeros de Euclidea. La valentía del Capitán Miguel se celebra en todo el continente de Euclidea. Me encantaría enfrentarme a él al menos una vez. Ok. ¿Puedo esperar? ¿Esta es la armería? ¿Por qué un día deseará más en el otro lado, entonces? De todas formas, esta no me alcanzaba. Esta es mejor que lo que yo tengo, pero no me alcanza para nada. Ah, espera. 850. Me faltaría un poco más. ¿Y esta tipa? Disculpe. Bien. Oh, perdona. Me aburría tanto que... Ok. Ah, la otra vez de las... Ah, ya, ya, ya. Estoque. Arco grande. El arquero anterior ya tenía estas armas. Ah, qué molestia. Aquí no tienen mejores armas. Pero sí tienen armaduras. Mínimo eso. De momento estoy explorando. Realmente solo tengo que ir al noroeste. ¿No? Bienvenido. ¿Qué ocurre, señor? Detrás... ¿Qué? Uf. Otra vez el bicho ese del... Este del tendero. ¿Cómo no se centrará? Voy a quejarme ahora mismo. Bienvenidos. A ver. Amigo. Amigo. Siento que en este juego también hay recetas de cocina. Aquí llega el chef maravilla, el misterioso rey de las cocinillas. Soy un morador del maravilloso mundo de los sabores. ¿Te gustaría... Paradear un bocado de mi sabroso mundo? Ok. Si es comida. Esta es una de mis recetas secretas. Bien. Cuanto más cocines, puedes cerrar el plato. Una estrella indica el nivel de perfección culinario de un chef. Cuanto más estrellas tengas, mejor cocinarás. Así que practica a diario. A ver. Voy a probar lo de la cocina. Mesa, albóndigas. Me faltan ingredientes. Cerdo. Ah, me falta cerdo. O sea que en este juego vamos a tener mercados, armerías, armeros, sitios para objetos. Y también vamos a tener accesorios. Todo completo, la verdad. Noroeste. Tiene que ser aquí. Hola. Ok. No entiendo la verdad. Porque si es al noroeste, tendría que ser por ahí. Noroeste. No puede ser que me hayas perdido tanto. ¿Oh? No lo había visto, un gaki. ¿De dónde viene? Oh, aquí estoy entrado todavía. Al sur hay unas nubes muy oscuras. Me pregunto si irá a llover. Hola. Tío, ¿estás ahí? ¿No era el noroeste? Norte, sur. Este. Ah, noroeste. Me equivoqué de sitio. Era para la izquierda. Tío, tío, tía. ¿Cuánto tiempo sin veros? Glees. ¿Tienes buen aspecto? He oído un rumor terrible. ¿Es verdad que han atacado al pueblo de Totus? Sí, es verdad. Mi mamá y papá están... Así que era cierto. Sí. Glees. Me duele verte tan triste. ¿Por qué no te quedas con nosotros una temporada? Gracias. Ahora lo que quiero ver realmente. A ver. Ah, en 5 va lento. Y en 1 va a velocidad de aires. Ok. Sí, se nota. Debes de estar agotado, Glees. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Quieres descansar? Sí. Voy a aprovechar. Esa noche. Vaya suerte la mía. Tío, ¿a qué viene esto? Lo siento. No teníamos elección. Si no colaboramos, nuestro pueblo sufría la misma suerte que Totus. Por favor, perdónanos. Basta ya de charlas. Cierra el pico y obedece. Y justo yo había comprado armaduras y demás, que ahora me la van a quitar, seguro. Como todos mis objetos. No me duro nada de la felicidad, ¿eh? ¿Ah? Se acerca alguien. Me pregunto si habrán vuelto. Amy. Venga, des tu muerte. Ah, termino por enterrar todo el pueblo. El tipo esté solo. ¿Qué? ¿Y dónde carajo es esto? Hemos capturado al hijo de Miguel. Buen trabajo. Vaya, no sabía que tuviera un hijo tan joven como tú. Así que fuisteis vosotros. Vosotros atacáis Temstraldea. No sé de qué me hablas. Devuélvemelo. Me quedaré con este medallón. Coger las armas de este mocoso y agarjarlo a la mazmorra. Por fin. ¿Qué? Eso es... ¿Cómo que hay un fantasma? Entra ahí. Y no abras la boca. Si estás calladito, vivirás más tiempo. ¿Entendido? Ay, carajo. No me duró nada la felicidad, ¿en serio? Maldición. Oh, ya me puedo mover. Hmm. ¿Qué pasa? Me saltó un diálogo. Parece haber oído la voz de una mujer. ¿Quién eres? Por favor, introduce tu mano en el agujero. Quiero ayudarte. Pongo la mano ahí, ¿sabes cómo me la van a cortar? Ok, solo por si acaso. ¿Un pendiente? Cuélgalo en la pared. Sé que tú puedes escapar. No pierdas la fe. Eh, espera. ¿Quién eres? Bueno, probaré a colgar el pendiente en la pared. ¡Vaya suerte! ¡Oh! Tengo que conocerla para darle las gracias en persona. No puede ser. La que llamaron era tan cálida. La han atravesado con una espada. ¿Quién habría hecho algo así? Pobre tipa. Este juego, la verdad, es un poquitito sangriento. No, eso tampoco. Oh, espera. No me quitaron mis... mis a... A ver. Ah, espera. La ropa no me la sacaron. Me sacaron... eh... Las armas. La arma que sería el escudo y la espada que tenía antes, pero no me sacaron los objetos. Bien. Así por lo menos puedo ir para adelante. Has forzado la puerta con tu espada. Has encontrado queso, pero ya no puedes llevar más. Tengo un límite también de espacio. A ver. Objetos. Ah, queso. Cocina. Bueno, aquí hay queso. Ya me quedo con la... Uh, hay una persona ahí. ¿Y esta quién eres? ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? ¿Quién eres? Me llamo Glees. ¿Y tú? Min. Muchas gracias por liberarme. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Sí, pero te lo ruego. Libera también a mi madre. Está encerrada en aquella más... Uff, qué feo. Sí. No va a pasar. No he visto a nadie allí. Démonos prisa. Pero sé que he oído la voz de mi madre. Nunca ha dejado de animarme diciendo que todo se arreglaría. No hay duda que esa haga mi madre. Por favor, chica. Me imagino que tengo que salir por ese lado. Ah, claro. No puedo ir para ese lado ya. Ah, bueno. Ya sé que conoce un sitio. ¿Cómo podríamos abrirlo? Ok... Forceco de la espada. A ver... Ataque especial. Ok, este no lo quiero. Que no use esta habilidad por un tiempo. Gracias por ver el video. 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 Ah, un safe stay. Voy a dejar esto aquí. No se va a mover la otra. ¿Qué? ¿Soporte únicamente? ¿Por qué tiene tan poca vida? ¿Tiene... ¿Es nivel 1 o tiene poca vida? Ah, no. Es nivel 3. Y sí, tiene poca vida ya de por sí. Fuck. A ver, técnica. No. 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 Ok, ahora mi curandera ya no va a curar, solo va a atacar. No sé si es bueno o mal, así que, por si acaso... Y, no se mueve. Todavía no aprendo a usar a esta tipa, en serio. ¿Qué necesitaría hacer? Va a ser un poco lento el juego este, la verdad, pero como tiene forma automática de combate, es más fácil zafar. No se mueve. 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 ¡Gracias! ¡Jo! ¡Bien! Vamos a adelantar esto Hay un enemigo que parece fuerte ¡Nadie puede pasar! Ok ¡Gracias! bien el server me molesta un poco la curandera, es asquerosamente inútil, no hace nada creo que le fue porque le faltan hechizos de ataque, de momento solo tiene un hechizo y ahí ganó otro, martillo, bien, aunque sea por aquí es más seguro o quizás no Kles, no debería haberme confiado, Kles, resiste Kles hacer fuego un escupitajo creo que nos persiguen, ¡huchamos! como se puede bueno, aquí estamos, ¿estás bien? tú debes de ser quien nos ayudó ¿dónde estamos? estáis en mi hogar, me llamo Trinix D. Morrison tú eres Glass, ¿verdad? tu amigo me dijo tu nombre, también me ha contado todo lo que ha ocurrido hasta ahora creo que me hago una idea de todo por lo que habéis pasado Kles, estás despierto, ¡qué alivio! Kles, coma esto, te será mucho mejor mmm, está delicioso, es increíble lo rico que está ¿le puedes dar la receta? caldo de huevo, perfecto, toma esto también lista de monstruos, ¿qué es esto? seguro que no estará de más oye, ¿por qué no sales un momento? sigles ¿por qué no sales a que te dé un poco el aire fresco? vale bueno gente, vamos a dejar esto aquí el capítulo ya me quedó un cachito largo hoy la verdad que no es una buena noche para grabar estoy súper agotado por andar trabajando pero bueno, hay que ser productivo en todo sin más que decir gente, espero que les haya gustado el vídeo denle a like si les gustó, abajo en la descripción van a tener como siempre mi guapa parte de mi canal fue un poco que vení en mi directo todos y todo por aquí vení en nuestro juego de más mi programa de grabación de recopilio, móvil, tablet y pc tendrán también dos links uno que llevará al programa que se puede jugar todos mis juegos de Game Boy Advance y otro que lo llevará a este juego para que puedan disfrutarlo sin más que decir gente, ¡nos veremos!